¡Qué champusa, qué champusa! Le brilló un chido. Fíjate, sí se nota. Uso uno que se llama tío Nacho. Y el tatuado, ¡madre! ¿A quién intervenimos? ¿A quién intervenimos? Mariana, 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 Mariana. Oye, tienes dientes. ¿Cómo que bueno? No, mejor tenía apagado el aparato. Espérame tantito. Ahora sí, dígame, ¿qué pasó? Bueno, pues mira, esto es Interdección Streamer. Lo que hacemos aquí es intervenir a un streamer que vemos que le hace falta. Ya se durmió el señor, güey. Ya se durmió. Señor, despierte, mierda. Bueno. Tiene Alzheimer, pendejo. No me estoy faltando el respeto, pinche salvadoreño. No, no, güey. Salió racista, eh. ¿Y el Mariana dónde está? Soy el contador, ¿qué pasó? Hasta la fecha no se ha pagado nada de impuestos. Todos se ha pagado en Estados Unidos. Estaba diendo impuestos, señor. Bueno. ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué le puedo ayudar ahorita? Le íbamos a dar consejos al Mariana. Es que usted pues no... Yo lo escucho, yo lo grabo. Dígame nada más. Bueno, mire, esto es Interdección Streamer. Tiene un papel que tiene en mi costa. Se cagó, señor. Dígame, pues. Muy pinche graciosos, eh. De veras, me cae de madre, hermano, eh. Graciosos. Pero no importa si se caga, trae pañal. Mira, pues. Oye, con todo respeto, controla a tu pinche fiera, eh. Con todo respeto. Yo no me cago. Dígame lo consejo, por favor. ¿Y cómo nos podemos referir a su persona? Una disculpa. Mi nombre es Don. Don. Don Oscar. Saludos. Don Oscar. Ey. Un gusto. Esta Interdección es como para intervenir a streamers que vemos que necesitan la ayuda para pegar el empujón. Sí. Pues vemos que a Mariana, pues... No le está yendo tan chido, la verdad. Fíjate que esta última semana bajó la media, pero fue porque vino Aldo aquí y nos vino a bajar el rating. Pues... Una... Un consejo. Ya no invites a Aldo. Ya no invites a Aldo. Ya no... Yo voy a platicar con el Mariana. Sí, o sea, ya no inviten a Aldo. Y más que nada porque vi que en redes... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué le pudo? ¿Qué le pudo? Me dan unos achaques, hermano. Es que hace poquito que me puse botox. A veces, a veces. Señor, no se le nota el botox, eh. En las manos, pendejo. En las manos me puse. Ah, ok, ok. Pero ¿y por qué el problema le hace? ¿Por qué el problema le hace? A ver, ¿y qué más siente usted? Que le hace falta a Mariana. Ajá, para hacer, por ejemplo, el próximo Ibai a Oronplay. Una casa. Una casa guímena. Una casa, pero yo sí, para poder hacer su desmadre. Un estudio, pues, un estudio. Un Tesla. No sé, cualquiera de los dos, el que salga primero. Pero ¿de qué les terminé el Tesla? Ajá. No sé, pero están muy chingones esos carros, ¿a poco no? Bien, dicen que los Teslas son carros para pendejos. ¿Tú tienes carro, Comanche? ¿Qué? ¿Ah? ¿Te agarró? No, no tengo, no tengo, no tengo. Chingos. Pero, pues, pero, pues, no tengo un Tesla tampoco, ¿sabes? No tengo... Yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué es lo que le hace falta a Mariana? ¿Qué? Ser más como Juan Guarnizo. ¿Sí? Más ocurrente, más ocurrente. El Mariana ZZ, Juan Guarnizo Gold. Exactamente. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa, viejo? ¿Qué champusa? ¿Qué champusa? Le brilló chingista. Fíjate, sí se nota. Uso uno que se llama tío macho. Y el tatuado, madre. Y una cosa. Este video lo va a ver el SAT. Así que, por favor. Atención. No, tranquilo, tranquilo. No hay necesidad. Si tú ya estás hallado, madre. No hay necesidad. ¿Cómo se dice? Pateo en inglés. Ah, sí. Me. Verga, no lo saqué. Espéreme, señor. Y ahí está. Ahora vamos con Aldo. Ahora vamos con Aldo. Ahora vamos con Aldo. Vamos con Aldo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, señor guitarrista? ¡Tertación! Tú quieres ser como el Mariana, ¿no? Sí, nos han contado por ahí. Tú quieres ser el Mariana, sí. Tú quisieras ser el Mariana. No, sí. ¿Le tienes envidia al Mariana? ¿Le tienes envidia a tu amigo? ¿Sí le tienes envidia a tu amigo? No, no. Hijo de puta. Nos contaron que llegaste a su canal para robarle un par de viewers, ¿eh? No, ya no. ¿Qué es eso, amigo? Me está dando miedo. Sí, 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 pendejo. Según escuchamos, no te vamos a decir quién nos dijo, ¿ok? Acá. No, hombre, hombre. Pajarito, un pajarito así, pipipio. Que esta semana estuviste allá en Monterrey y desafortunadamente no fue lo que esperaban. El rating del Mariana bajó, la media del Mariana bajó mucho. Desafortunadamente le causaste que gente se fuera de su canal. Y ahora resulta que tu canal tiene más viewers y él menos. Sí sabes que este es el momento suyo, ¿no? De él. Está en su pic, como diría Bad Bunny. Estoy en mi pic. Cabrón. Y vos seguile. Y tú llegas. Entonces, vale. Pensé que se iba a poder a cantar, güey. Entonces, como segundo consejo al dojeo. Me acordé de la chica que se puso a hacer el beat cuando estaba hablando con el moreno, el asiático, ahí de puta. ¿Tú consideras que eso fue muy racista de su parte, uno? O muy cómico de su parte, dos. Muy cómico. Es que quien manda a hacer ese cable nacido. El chile dice, ¿qué opinas de BTS? Tienes que ser racista. No, no es cierto, no es cierto. ¿Cuál es tu meta aquí en Twitch? ¿Tienes alguna meta? Pues, darme a conocer, lograr una comunidad muy unida. ¿A ti te importa tu comunidad? ¿Te importa? A ver, nombra tres personas de tu chat sin leer el chat. Cierra los ojos. Cierra los ojos. No, no, no. Cierra los ojos. Lo estás viendo. ¡Cierra los ojos! Cinco personas de tu chat que de verdad quieras y aprecies. El traidor, TRP, Alan1726 y un bajo geo. Son mis monos. Antaxia. Eran cinco, eran cinco. No pudo con los cinco. Comanche, te va a dar unos buenos cinco tips para que puedas crecer y tener tus donadores. Ah, sí. Comanche, adelante. Platícala de la de Sony. Cuando termines directo, vete así a canales de streamers grandes, checa sus directos. Pum, de repente ves que un vato dona 10.000 bits, le hablas al MD, le hablas, hola, muchas gracias por apoyar al D, me gustó mucho ver que le donaras tantos tweets. Y no, no, no. Si conoces a esa persona, llámalo por tu nombre, tipo, a mí por ejemplo. Por su nombre. Dile, gracias por apoyar a Víctor. Y es para que sepa que somos cercanos. Ah, más cercano, no de amor. Y te viene la frase de oro, Aldo. Oye, qué cool que apoyes a gente que hace lo mismo que yo. Después, invéntate que vas a hacer un extendible. Oye, estoy sábado con el siguiente, vas a hacer un extendible, ¿ok? Y es chido. A ver, a ver si hoy por fin alguien me extiende este directo, ya que casi nunca lo hacen. Y ahí, ahí, así, pones eso y pum, Aldo. Voy a hacer un extensible, este... Es que así no. No, en privado, pendejo, en privado, idiota. Ah, minas, ¿cómo puedo hablarle a minas en internet? Ah, vale, para hablarle a mujeres. No, espérate, espérate, Comanche. Si le vas a dar consejos de fuckboy, te tienes que poner tu gorrito de fuckboy. Oye, este tu playera no ayuda. ¡Es de Naruto! ¡Virgen! Ya, dale consejos. Mira, lo primero, si quieres hablarle a minitas en internet, lo primero, Comanche tiene que jugar a un juego en específico. El juego es Fortnite, ¿ok? Sí, primero tienes que jugar Fortnite, eso es lo primero. Ok, Fortnite. Y, espérate, tener mínimo 100 dólares de earnings. Pero ponlo, o sea... No, 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 no importa. Yo sé qué vas a decir, pero no tengo nada, güey. Invéntatelo, ponlo en tu bio. ¿Quién lo va a verificar y cómo? Eso era todo. Te dimos buenos consejos, yo creo, ¿no? Fue una intervención. Es la intervención que nadie necesitaba, nadie pidió, pero... Eso lo decimos nosotros, no tú, ¿ok? Cállate a la verdad. Oye, Aldo, una pregunta. ¿Cómo se dice pateame en inglés? Este... Suck my dick, motherfucker. Se cayó. Se cayó, güey. Qué pendejo. ¿Estábamos interrumpiendo algo importante? No, solo estaba jugando a Rocket. Como siempre, ¿no? Como todo. Y de eso venimos a hablar. De eso venimos a hablar. Venga, 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 venga. Vada, comachi, ¿qué traes? No, pero... No, queríamos hablar con Nene, no con Nata. Sí, no con Nene. Ah, que verga, verga, verga. Antes que nada, Nene, ¿qué es esa naqués que traes aquí en el cuello? ¿Esto? Ajá. Es un tatuaje, hermano. Usted es que lo lea, dice. No, está mal. Nene, seas bienvenido a... Inter... Deck. Es que lo tienes que decir tú, Lucero. ¡Adición! ¡Huevo! ¿Tú crees que el Rocket es una adicción en este momento y ya no un deporte? Estamos honestos. Jamás no vas a llegar. Tu nivel ya se quedó ahí estancado. Es que no compito, hermano. O sea, tú llegaste a un punto donde ya no podías competir en las grandes ligas y dijiste, soy creador de contenido ahora. Me dedico a hacer payasadas. Lo que me hace falta es explotar YouTube. Literal. No, no. En YouTube. No, 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 no. No, mami. ¿Qué? ¿Es Nata? No, no. Bueno, yo por ahí escuché que tú, por así decirlo, te fuiste de casa persiguiendo un sueño. Efectivamente. Cuando nadie te miraba, pues tan arriba, tenía los sueños y metas que nadie en el mundo vería, ¿no? Ajá. Y ahora andamos arriba. Porque somos así. Mira pues. Porque nos tocó esto a nosotros vivir. Ajá. ¿Por qué nacimos así? Simplemente vivimos la vida, yo soy feliz. Yo soy feliz. Ajá. ¿Puedes decir que es la importancia? No, no me nace, la verdad. O sea, nunca nos terminaste de contar. Vale, verga lo que diga. Oigan. No, y de hecho. ¿Y si es? Apareció un ave salvaje de que en el cuarto de Comanche. ¿Qué pedo? Alguien me hizo una observación muy importante aquí en el chat, pero me dijo, oye, ese güey se parece un chingo a Nathanael Cano. Ah, no mames. Güey, es algo que pocas veces me dicen, güey. No, yo nomás decía, o sea, yo ni siquiera sé quién es ese güey. No, pues ese güey está pendejo, güey. Con gusto, lo que te vamos a hacer ahora son las recomendaciones. Básicamente, no hay ni una recomendación que hacerte y no necesitas... Siempre arriba, ¿no? Como dice... Siempre arriba. Y es que más que nada lo que creo, o sea, ya esto es punto mío de que... No, no, no. Es que no, güey. Es que ya... Este güey sí quería hablar. Este güey sí se quería desahogar. ¿Cómo se dice? Pateame en inglés. Buenas noches, Noli, ¿cómo estás? Eh, buena silla, eh. Es una silla gamer. Gracias. Oye, ¿por qué tu abanico le echa aire a tu... Pues vaya, tu retraguardia? Porque me está sudando el culo, por eso mismo. Ha de oler culero ahí. La verdad es que no. No, hay personas que me pagarían el doble de lo que cuesta la silla más el olor que trae. Y no es broma, ya me lo han ofrecido. Qué puto asco. Bienveniéndole a Inter... ¿A quién? ¿No se entendió el nombre? ¿No se entendió el nombre? Intertección. Venimos aquí para salvarte porque como eminencias del gaming que somos... Ah, mira, es que, mira, es que... Arriba está. Mamá, me siento incómodo tener una tela encima del... Vamos, Noli, me caes bien, síguelo juzgando. Síguelo juzgando. La pelusa, es que vi la pelusa. Sí, ahí, ahí, tú ya leí, eso. Güey. O sea, tenía polvo en el polvo. Haz un pito, haz un pito, haz un pito, haz un pito. Es un trébol, es un trébol. Ah, es un trébol, es un trébol, ¿no? No, no, una hoja de mouse, eso es. Ah, sí, una de las hojas es un mouse, exactamente. Es un pito, ¿eh? Tiene un concepto muy raro de pito. Estamos aquí... Para hablar de tu relación con Lucasta. Con Lucasta. Está engañando, no es mentira. ¡Ah, la verga! ¿Qué meta te gustaría lograr en Twitch? Te puedo decir que no es nada más de Twitch, ¿sabes? Sino que quiero abarcar lo que viene siendo TikTok y YouTube también. O sea, mi idea es jalar gente de YouTube y de TikTok para Twitch. Oye, otra pregunta, ¿por qué tú sigues gay? Porque el día de hoy me dio flojera cambiarla y es el que viene por default. Esta marca de sillas, que no la voy a decir porque me estafaron con un monitor, pues es muy... ¡Uy! ¡Dilo, dilo, dilo! Échenles en cara. Vitek, ¿no? La marca con la almohadilla. De hecho, sí. O sea, esto aquí está así tapado para... Vitek se llama, ¿no? La marca. Ah, Vitek. No, no es esa, no, no es esa. Compra en Vitek. Bueno. Por eso deberías de comprar tus productos de gaming en DreamLabs PC. No vendemos sillas, tigratores, de teclas, solamente PCs, pero deberías de comprarlos ahí en DreamLabs PC. Me acabo de tragar un tremendo anuncio. Claro. Bueno, entonces, tu relación con Lucasta, ¿es en serio o va de mentiritas? Obviamente que es en serio. ¿Cuánto tiempo llevan? Nueve meses. ¿Y cuántos de verdad? Nueve meses. ¡Y no! No, ya, fuera de pedo. ¿Hace cuánto se te declaró? Nueve meses. Nueve meses de un día. ¿Cuánto tiempo llevas? Nueve meses. En no bañarte. Así es, Malu. Mira, te aseguro que esos nueve meses son muy poquito tiempo en comparación a lo que tienes de limpio en tu setup. Así que... ¡Oh, no! Pero si no limpiaran, lo pudiera hacer fenecitos como esos. ¿Qué mergues es eso? ¡Qué mergues! Oye, ¿cómo es que? Espera, hablando de tu setup. ¿Por qué tienes tan cerca el puto foco? Tú no eres de ese color, cabrón. Es que si lo tengo lejos, nada más que no me queda... Mira. ¿Viste? De los dos días, ¿qué tanto te estás cagando ahorita, Comanche? ¿Ahorita? Ahorita. Ahorita nada más porque traigo más coraje con Valorant, pues nada más un 5. Estoy más bien relajado. Eso es bueno, eso es bueno. Necesitas relajarte de vez en cuando. Lo que te recomendamos es deja tu relación tóxica, ¿ok? Juega menos Valorant y deja la universidad. ¿Cuántas armas tienes, Noli? Ya hablando de eso. Aquí en Tijuana, ninguna. Ya en Guamuchil no puedo decir cuántas porque no quiero que me caten allá. ¿Cómo? Eh, Noli, ¿cómo se dice pateame en inglés? ¡Kick me! ¡Kick me! Lali, ¿cómo se dice pateame en inglés? ¡Kick me! ¡Kick me! ¡Kick me! ¡Kick me! ¡Gracias!